el balón con los pies. No hay que tirarle del pelo ni hacer que pare el que está dentro, ni hacerle la zancadilla. El que está dentro no salta, es peligrosísimo saltar. Y la otra cosa, sé que a pelotas pequeñas emociones pequeñas, a pelotas grandes emociones grandes. Donde la gente se vuelve loca cuando ve un fútbol. Le entra no se sabe qué. Entonces hay gente que cuando ve que dándole así, que es nada más que arrastrándola la pelota, arrastrándola así. Es solamente arrastrándola, eso, así. Le puede golpear la pelota, pero lo que no puede es que viene por aquí. Ven para acá, ven para acá. Que viene por aquí el que golpea a ella, es el que luego va adentro. Venga, vamos rápido. Se puede cambiar, eh. La bola puede cambiar el sentido. Y tú... Y el que luego lo va a cambiar, es la bola. Pero comienza el importe. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ponidia! ¡Bien, bien! Eh, ya se puede contar guapa. ¿Quién la da? ¡A mí! ¡Cabula por un lado! ¡Cabula por un lado! ¡Cabula por un lado! ¡Yo dejaba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!